¿Cuál fue la oportunidad de ganar el Clásico? 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 Yo sé que, bueno, hay que estar, yo digo, nosotros los técnicos tenemos que estar preparados para los malos momentos, ¿no? Porque en los buenos también, o sea, yo ya está, para mí terminó esto Yo tengo que estar preparado para cuando Dios quiera no llegue, pero el fútbol es así Para algo malo, cuando pase algún momento malo, difícil como por ahí pasaron las primeras dos fechas Entonces, o mejor dicho, en la segunda específicamente Pero la gente que disfrute Que disfrute y que nosotros trataremos de que vea en cada partido un Chacarita Como el que vio hoy, como el que vio con Atlanta, con Comunicaciones Esa es la idea